Yo no sé por qué voy a hacer este video, esto posiblemente sea la intro de alguno de los videos que yo voy a estar haciendo aquí en New York City, pero nada, se van a estar viendo mucho de la cosa de video que ya está. Luis Juan, gracias, gracias. ¡Dile! Señores, ¿qué es lo que es? Tenía un par de días que no hace el video, feliz año nuevo a todo el mundo. Y nada, los que me siguen en mi Instagram saben que yo no estoy en República Dominicana, se pueden dar cuenta. De que estoy ahora mismo en New Jersey y básicamente vine a comprar algunos equipos que no podía comprar en mi país, porque comprar equipos de ese tipo en mi país es realmente bastante caro. Así que yo preferí venir para acá a hacer eso y alguna otra cosa que les voy a ir explicando en el video. Así que vamos con la intro primero y después les voy a enseñar todo lo que compré. Bueno señores, como les iba diciendo, básicamente cuando tú compras un equipo en República Dominicana, tú tienes que pagar lo que contarían los impuestos, lo que cobrarían una serie de cosas que alza demasiado el precio. Y no es posible comprar instrumentos de gama alta ya por eso. Entonces yo vine para acá a hacer alguna compra y les quiero enseñar las cosas que ya yo compré, que son tres hasta ahora y que me van a ayudar bastante en todo lo que yo voy a hacer en este 2021. Si ustedes quieren saber cuáles son esas cosas, quédense viendo este video hasta el final y no se olviden de darle like al video desde ahora, de suscribirse a mi canal que yo siempre hago contenido como ese todo el tiempo. Así que nada, déjenme entrar para casa para que vean las tres cosas que compré y las voy a ir sacando una a una para que vean por qué compré cada una. Venga. Venga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y les quería explicar por qué fue que hice el viaje, pero antes de eso quería que ustedes oigan este bajo pero con el sonido directo para que puedan apreciar lo bien que suenan. Oiganse esta cosita. Ok, ahora si vamos con las explicaciones. Mucha gente me preguntó. Wow Néstico, pero tú tienes muchísimo dinero que tú te vas a comprar instrumentos para los países. Señores, eso no es lo que la gente cree. Lo primero es que si ustedes se fijan bien, yo vendí uno de mis instrumentos más caros y varias de mis cosas para poder comprar los instrumentos que yo compré precisamente para reemplazar la cosa buena que yo tengo por las que necesito en el momento. El que sepa qué instrumento yo vendí, deje el nombre de ese instrumento en los comentarios. La cosa era que ya yo tenía varios instrumentos que sonaban muy parecidos y no tenía nada como un Precision Bass. De hecho tenía uno, pero era prestado, que ustedes vieron en este video. Pero no tenía uno y me di cuenta que me hacía falta. Me hacía falta. Me hacía falta. Pero no tenía uno y me di cuenta que me hacía falta tener ese color en mi arsenal. Y por eso me compré este bajo que tiene un micrófono de Precision y un micrófono de Jazz Bass. Ya después si ustedes quieren un video más detallado de este bajo, déjenmelo en los comentarios y yo voy a hacer ese video. Igual con este bajo en específico yo tuve una sorpresa porque yo nunca toqué este bajo en específico, sino que había probado bajos parecidos y me gustaba. Y oí algunos videos en YouTube de gente tocándolo y me gustaba mucho. Pero no fue hasta que yo toqué personalmente el instrumento que yo me enamoré. Y realmente me gusta mucho más de lo que yo pensaba que me iba a gustar. El color me encantó. Y definitivamente era algo más necesario en mi arsenal que el bajo que yo vendí. En el caso de esta interfase que yo compré, la necesitaba porque cuando yo dirijo conciertos que tienen secuencia, yo usualmente uso cuatro canales de secuencia, que son dos canales de secuencia, un canal de click y un canal de voice click. Y también por el hecho de que la interfase que yo tengo es un poco más cara, es un universal audio. Y por ejemplo cuando yo tengo que grabar cosas rápidas, estoy en una playa, estoy en una montaña y quiero grabar algo. No me gusta tener que sacar esa. Por eso busqué esta que es un poco más barata y que igual tiene la cantidad de salida que yo necesitaba para los conciertos que yo dirijo. Por último, la GS Mini, la Taylor. La compré porque de verdad necesitaba una guitarra acústica con cuerdas de metal. Y esta es una de las que más me ha gustado. La he tocado de algunos amigos y de verdad me gustaba muchísimo el sonido. Y es súper fácil viajar con esta guitarra donde sea, suena súper bien. Y me acomoda mucho usarla en el estudio, poner un micrófono y grabar los demos que tengo, algunas guitarras para mis arreglos. En fin, me pareció una muy buena inversión y pude comprarla también allá. En fin, yo hice una de las cosas que yo más recomiendo y es comprar y vender instrumentos. Si usted no ha tenido mucho instrumento, usted no sabe realmente cómo suenan. Usted no puede saber cómo suena un Fender Precision. Si usted no ha tenido dos meses un Fender Precision y usted no lo ha tocado en una tarima, en grabación, en un ensayo. O sea, para usted conocer un instrumento de verdad, para usted conocer un equipo de verdad, usted tiene que usarlo mucho para poder dar referencia. Cuando yo les recomiendo a ustedes cosas, es porque usualmente yo lo he usado bastante. Después de un par de meses con este bajo, yo puedo dar una recomendación. Entonces, yo les recomiendo a ustedes, compren y vendan. Si usted tiene un bajo, una guitarra, al que usted no le está sacando el 100% en ese momento, véndala y compre otra. Y si a esta no le gustó y se quiere comprar otra, véndala y cómprese otra. Pero la recomendación es siempre comprar cosas de calidad. Usted no hace nada con comprar muchos instrumentos baratos, porque al final no se venden. Hay que comprar instrumentos que sean de gama media o de gama alta, para poderlos seguir vendiendo y comprar otro instrumento. Ese es mi consejo. La otra razón por la que yo viajé a Estados Unidos, aparte de comprar instrumentos, fue a conocer una familia que yo tengo allá, que no conocía, pero que amé. Ellos de verdad hicieron que mi estadía ya fuera increíble. Aparte de comprar instrumentos, pude hacer algunas cosas en lo que se permitía, en el toque de queda y con el debido distanciamiento. Pude hacer muchas cosas que de verdad me la pasé súper bien. Ellos saben quiénes son. Ellos seguramente están viendo este video. Y le agradezco muchísimo el apoyo que siempre me dan. Le agradezco el cariño y el viaje tan increíble que me dieron. Y de verdad, qué hermosa familia. Y nada señores, hasta aquí el video de hoy. Hay algo que sí necesito de ustedes y es que me dejen en los comentarios qué quieren en los próximos videos, porque no sé si quieren que yo haga un review de este bajo o que ponga a competir este bajo contra un Sire, ya que este es una versión un poco más barata de Fender. A lo mejor ustedes quieran la revancha, no lo sé. A lo mejor quieran un review de esta interfase. No sé, lo que sea que ustedes necesiten, déjenmelo saber. Este año ya estamos llegando a la meta de YouTube Partner. O sea que cuando lleguemos a esa meta, ya yo voy a cumplir lo de los tutoriales. Voy a comenzar a subir tutoriales de Slap, tutoriales de Merengue. Todos esos tutoriales están ready, pero yo quería comenzar a hacerlo cuando yo fuese el Partner de YouTube para poder monetizar ese tipo de videos. Y nada señores, gracias por su apoyo. Siguen viniendo mis arreglos, siguen viniendo mis covers. Ustedes estén pendientes que yo les voy a dar de todo. Así que nada señores, como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!